Hoy sonríe mi corazón Hoy por mí ha salido el sol Donde es luz, amor, ilusión Hoy mis ojos brillan de emoción Hoy el tiempo cayó ante mis pies Hoy he sido lo que quise ser Hoy estoy como hice estar Aunque estoy comenzando otra vez Volveré, de nuevo intentaré Esta vez con más fuerza Si ayer, solo así Podré demostrar lo que fui Anhelando hasta hoy Hoy sonríe mi corazón Hoy por mí ha salido el sol Donde es luz, amor, ilusión Hoy mis ojos brillan de emoción Hoy el tiempo cayó ante mis pies Hoy he sido lo que quise ser Hoy estoy como quise estar Aunque soy comenzando otra vez Volveré, volveré De nuevo intentaré Esta vez con más fuerzas que ayer Solo así Solo así Podré demostrar lo que fui Anhelando hasta hoy Con la elegancia musical de ¡Volver Luis! 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 De nuevo intentaré Esta vez con más fuerzas que ayer Solo así Solo así Podré demostrar lo que fui Anhelando hasta hoy ¡Volver Luis!